Garrucha celebra hoy por todo lo alto la Virgen del Carmen. Los más jóvenes se lanzan desde los barcos al mar y dentro de poco comenzará una gran paellada y también sardinas para comer antes de la procesión. Esta tarde unos 40 embarcaciones acompañarán a la patrona. Las gentes de la mar están de fiesta. En Garrucha la Virgen del Carmen no para de recibir visitas. La emoción se palpa en su ermita. Algo especial. Yo esta mañana nada más que la he tocado y ya se me ha puesto el pelo de punta. El día más grande que hay para nosotros. En el puerto pesquero los más jóvenes celebran la patrona tirándose al mar y en la lonja se prepara una comida especial con más de 60 kilos de sardinas y paellas populares. Estamos haciendo el sumé para hacer las paellas que se llama el caldo de pescado de garruchero. La Virgen del Carmen está siempre presente. Este día de la Virgen del Carmen es uno de los días más grandes de Garrucha para todas las garrucheras. Hoy se rinde homenaje al pescador de más edad, 91 años dedicados al mar. La Virgen del Carmen yo siempre voy con ella. Me levanto de la cava a la Virgen del Carmen y en la mar vaya en nombre a la Virgen del Carmen que es la patrona de los marineros. Esta tarde 40 embarcaciones participan en la procesión. Sale la Virgen medio y dos filas de barcos custodiando a la Virgen y vamos al río Mojaca y luego al río de Anto. Pero este también es un día para el recuerdo. Muchos pescadores echan de menos a sus familias, aquellos que se fueron a poblar Punta Hombría en Huelva buscando otros mares.